No recuerdo la forma de como me miro Me llamó la atención Me sentí muy nervioso cuando se presentó Cortó mi respiración y mi mente voló Y me hizo sentir que el amor me llegó Y sentarse en mi vida solo vivo por ti Siempre haces mi día solo al verte reír Nunca había imaginado que me iba a entregar Si hay otra vida yo te vuelvo a encontrar Hoy recuerdo la forma de como me miro Me llamó la atención Me sentí muy nervioso cuando se presentó Cortó mi respiración y mi mente voló Y me hizo sentir que el amor me llegó Y sentarse en mi vida solo vivo por ti Por amor Siempre haces mi día solo al verte reír Por amor Nunca había imaginado que me iba a entregar Y si hay otra vida yo te vuelvo a encontrar Por amor Por amor Siempre por allá del merito Río Grande Sacate de casa Todos y cada uno Ustedes que nos acompañan Esta bonita noche Continuamos con la música Los temas Para todos y cada uno Ustedes que nos acompañan No, ya no puedo seguir así Te necesito Te necesito amor Para poder vivir Te quiero mi amor Te necesito Si es necesario Te pido Que perdona Que perdona Si ya El pasado Cuando yo Te hice mal Te hice mal ¿Y por qué te hice mal? ¿Y por qué te hice mal? ¿Y por qué te hice mal? Cuando Cuando tú me entregabas Por favor Yo te engañaba ¿Y por qué te hice mal? No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Vagaría Pagarías Tus lágrimas Por mí Pagarías Como te quiero Chiquita Amor ¿Y por qué te hice mal cuando tú solamente me dabas amor? Cuando tú me entregabas todo yo te engañaba ¿Y por qué te hice mal cuando merezco nada de ti? ¿Por qué ni con mi vida pagaría tus lágrimas por mí? ¿Y por qué te hice mal cuando merezco nada de ti? ¿Por qué te gusta el dinero y la comodidad? ¿Por eso me dejas muy triste y herido de muerte? ¡Qué suerte! ¿Por qué te hice mal cuando merezco nada de ti? ¿Por qué te hice mal cuando merezco nada de ti? ¿Y por qué te hice mal cuando merezco nada de ti? ¿Por qué te hice mal cuando merezco nada de ti? ¿Por qué te hice mal cuando merezco nada de ti? ¿Cómo te quiero? Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda, una almohada repleta de sueños pequeños Ya te aburrió todo lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el hoyo que abrió mis bolsillos ¿Cómo dice? ¡Vacíos! ¡Oro! Te has olvidado de lo sentimental Cuando hice por un puño de metal ¡Oro! El amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí ¡Oro! El oro cambia tu amor ¡Oro! ¡Oro! Estamos grabaciones con todo cariño para ustedes esta bonita noche! Muchísimas gracias por la invitación, príncipes de la música ¡Oro!